Este es cafeche señores Con los luceros, nos levanta muy temprano Sus alegres almadas, el gordito panadero De imperial, panadería El gordito panadero de imperial, panadería Pan marchanta, pan caliente Maldrá mucho pan batido Y hojas gras a tres por veinte Tan dulce como los ojos De la que patrona mía Así te ponen las guayas del barrio Santa Lucía Guayas dulces, guayas frescas Acabadas de sacar ¿Quién me las quiere comprar? Tan negro como suerte Cansado de tanto andar Así quinta el carbonero Que está allá Pa' reventar Carabón, marachanta, carabón Que sí, que sí Son los barrios, sí señor Allá viene el buen viejito Con su vitrine en la mano Regalándole a los niños Su turrón De vuelta a maño Regalándole a los niños Su turrón De vuelta a maño Ya me voy Y no volveré a pasar Si la niña va a llorar Si no le romperá un turrón Ya me voy Y no volveré a pasar Si no le quiere comprar Se lo voy A regalar Este es campeche, señores La piedra del frenonero Se levanta con el sol Y se oye Con los luceros Y se oye Con los luceros Y se oye Con los luceros Con los luceros Carabón, marachanta, carabón Con los luceros En la mano vice tears Con los luceros yen ¡Adiós!